Se han caído los elegantes del Callao, una banda de delincuentes que, vean ustedes, lo que hacían era robar vehículos, robaban autopartes, o incluso los vehículos completos se los llevaban. Pero vean con qué violencia, saltando a sus ocupantes, obligándolos a tirarse al suelo, amenazándolos con dispararles. Nuestra compañera Tiffany Tipiani tiene los detalles de esta detención. Adelante, Tiffany. Compañeras, ¿qué tal? Buenos días. Y también a los amigos televidentes, mucha atención, porque es una nueva modalidad que tal vez los televidentes deben de interesarles. Cuando roban una camioneta, ahora los delincuentes no los desmantelan. En este caso, esta camioneta fue robada el 3 de octubre. ¿Qué hicieron? Quitaron la placa original para ponerles una que se asimile a las características de este vehículo. En este caso, ustedes pueden ver, es una camioneta roja de una marca Kia, ¿verdad? Y con eso, ya esos sujetos pasan desapercibidos ante una intervención o un operativo. Sin embargo, ¿qué pasa? Que esta placa no coincide con las características tanto del número de serie como también de la carrocería. Y aquí ya el general Javier Vela nos va a dar detalles. ¿Cómo es que estos sujetos, digamos, cambian la placa? ¿Cómo es que pasan desapercibidas esas intervenciones, esos operativos? Buenos días. La División de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos ha dado un duro golpe a la delincuencia, a una banda criminal que se dedicaba, pues, al robo de vehículos bajo la modalidad de asalto y robo. Utilizaban la violencia para cometer sus actos delictivos. Como podemos ver, esta es una placa original, la misma que este vehículo la tiene en este momento, Bolivia, Dinamarca, Lima, 289. Cuando se verifica en el sistema policial, no registra ninguna captura, no hay ningún problema con esta placa. Tiene ahí justamente, si lo buscamos en el sistema, compañeras, esa placa, esto sale con total normalidad, ¿no? El número de placa, el número de serie, los propietarios. Pero, ¿la placa original cuál es? Es importante destacar también, como usted lo manifestó, marca Kia, vemos la marca Kia. O sea, es el mismo modelo, la misma marca. Es el color rojo fuego y también el modelo de vehículo Sportage. El tema está, a ver, paramos en el número de serie. Así es. Ya los peritos de la División de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos van un poquito más allá. Ellos empiezan a verificar y se dan cuenta que el número de serie que está en el parabrisa de este vehículo... No coincide. ...al verificar en la consulta vehicular de SUNAR, no coincide con el vehículo. Vamos a corroborar, compañeras, aquí tenemos. El número de serie termina, ya, es KNA y termina en 6, 3, 4, 5. Aquí en el vehículo no coincide, termina en 6, 19. Así es. Como podemos ver, estas placas no le corresponden a este vehículo. Ante ello, ya la policía, en forma inmediata, hace la consulta vehicular en base al número de serie y podemos determinar que la placa original de este vehículo es Bolivia, América, Dinamarca, 101. Con las mismas características. O sea, buscan un vehículo que tenga la misma... ...la misma características. De tal manera que ante cualquier persona que pase esta placa por el sistema policial no va a registrar ninguna captura. Sin embargo, si esa es la placa original, aquí sí hay anotaciones en el que mencionan que hay un robo vigente. Así es. Acá figura que hay un robo vigente y al verificar ya nosotros en el sistema policial hemos podido determinar que este vehículo fue robado el 3 de octubre del año 2024... ...en el distrito de San Martín de Porres bajo la modalidad de asalto y robo. Sí, compañeras. Es importante señalar, y de repente tu entrevistado también lo puede reiterar, que cuando a uno le roban el vehículo, por internet, rapidito, por sunar, uno puede poner la anotación de que el vehículo ha sido robado. Para que justamente cuando se hace la búsqueda, pues uno pueda encontrar justamente esa información y ya sabe que el vehículo ha sido robado. Pero claro, lo que hacen estos delincuentes es cambiarles al toque la placa para que nadie sospeche. Incluso estos sujetos también, Manuel, además de buscar una placa muy similar a las características del vehículo, buscan el duplicado de este sticker, ¿verdad? Así es. Como podemos ver acá en la placa de rodaje, indican la parte baja de 2. Todas las saben. Quiere decir, D significa duplicado. 2, quiere decir que ya ha sido tramitado dos veces esta placa de rodaje. Y también, lógicamente, al momento que le entregan la placa, también le entregan el sticker que va en el parabriso. Así es que mucha atención, compañeras. Ahora, también hay otro caso, porque están también las personas que fueron víctimas de una camioneta en el distrito de San Martín de Porres. Entonces, esto sucedió el 30 de octubre y a los días pudieron recuperar. Me encuentro aquí con el joven. Buenos días, ¿qué tal? Uy, qué suerte. ¿Cómo sucedió? ¿Cómo fuiste víctima de este asalto? Bueno, estaba recogiendo a mi pareja como todos los días. Joderé el carro frente al trabajo. Había mucha gente, o sea, no pensé nada. El carro estaba apagado. Tocaron la ventana muy fuerte. Me sorprendí. Tenían un arma. No quería bajar, obviamente. Se dieron la vuelta, rompieron, como ven, la luna de la derecha. Me apuntaron en la cabeza y ya lo único que pude hacer era bajar. Era bajar y dejar que se vaya en el carro. En la pregunta está, este, general, ¿qué hacen estos sujetos con estos vehículos? Porque al día siguiente suelen incluso desmantelarlos, ¿no? Así es. Ya según información que tenemos de inteligencia, sabíamos que esta banda criminal, que se ha denominado Los Elegantes del Callao, donde hay una persona intervenida y detenida, que responde al nombre de Miguel Ángel de Risco Vázquez, de 49 años, alias El Negro, estaban esperando ya el lugar apropiado para llevar estos vehículos y poder desmantelarlos. Es importante también destacar, como lo acaba de manifestar la persona que fue víctima de este asalto y robo, que estas personas, estos delincuentes, utilizan la violencia para cometer sus actos ilícitos. No les interesa si puede costarle la vida a alguna persona, pero ellos tratan de cometer sus actos ilícitos no importándoles nada. Es rápida la intervención, es rápida la acción policial, que ha permitido, pues, desarticular esta banda criminal y recuperar estos vehículos. Muchísimas gracias, General. Entonces, ya está el mensaje y la advertencia a todos los televidentes, a que tengan mucho cuidado, y también eso es un llamado a la policía a que realmente, cuando hagan esos operativos, sean meticulosos, el momento de, digamos, ser, registrar, digamos, la placa del vehículo, las características con el número de serie, todos esos datos, compañeras. Bien, gracias a Tiffany por la información. Y a esta hora vamos a hablar...